Soy el ingenio porque el mundo no es así, no puedo cambiar Y no me importa los mil hijos que ponen a llorar Y no me importa donde jueguen porque yo voy a cualquier lugar Soy el ingenio porque el mundo no es así, no puedo cambiar Y no me importa los mil hijos que ponen a llorar Y no me importa donde jueguen porque yo voy a cualquier lugar